Si pudieras entender Que sin ti ya no hay razón de ser Sin licencia de tu risa Solo quiero llorar La desilusión Va cubriéndome al corazón Y se llena de tristeza Al ver que ya estás A mis manos se hacen cuerda A mis manos, a mi aire tu respiras A mi aliento le hace falta tu boca A mis sillas tu despertar A mi herida le hace falta tu vida Para sobrevivir Si no tengo tu cariño conmigo No me importaría morir Y es que sin ti Todo pierde su corazón La más bella me lo oí Sin el eco de mi voz Sin ti Todo sale de ese amor Y a la melancolía Dentro de mi corazón Sin ti Nada quiero adorar Que el amor pierde el sentido Tengo ganas de llorar Sin ti Yo no encuentro ninguna Si no estás en mi destino Si no estás en mi destino Nadie quieres sin ti 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 Gracias.